Jaime García Arevalo se transformó en el nuevo director técnico de ese antiguo Wanderers de Valparaíso. El adiestrador vuelve de manera oficial al fútbol chileno luego de su comentada salida de Ñublense, donde logró ascender a primera A, llegar al segundo lugar del campeonato y poder llevar al elenco de Chillán a jugar su segunda Copa Subamericana y su primera Copa Libertadores en su historia. Fueron casi nueve meses de espera para que el cartagenino volviera a dirigir, ahora lo hace en el cuadro Caturro, que se encuentra en la décimo tercera posición con 14 puntos, lejos de las 29 unidades del líder, el Club Deportes La Serena. García Arevalo acudió hasta la sede del club en Valparaíso, donde en compañía de la dirigencia liderada por el presidente Rafael González, firmó el contrato que lo vinculará con los Caturros hasta diciembre del año 2025. El destacado técnico nacional llega acompañado por su ayudante Diego Santelices, el preparador físico Luis Alberto Leiva y el preparador de arqueros Ricardo Carrillo. En su primera conferencia de prensa la estratega comentó más sobre su arribo al decano. Me sentí valorado y eso cuando te sientes así valorado y te sientes que tú eres el técnico, siempre yo quise y respeté al técnico que estaba hasta, se los dije al principio. Soy de la quinta región, estoy contento, estoy cerca de todo. Creo que es un equipo tremendo, con historia. Y creo que cuando todo se enlaza, todo aparece, creo que uno llega a los lugares indicados y creo que este es el lugar donde yo tenía que llegar. El estratega estuvo más de media hora respondiendo una serie de preguntas sobre su arribo y el equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones. Nuevo desafío que asume el cartagenino, quien sabe del importante apoyo de la hinchada que lo ha hecho uno de los grandes equipos del fútbol chileno. En la posición que vaya, donde esté y cómo esté, el entrenador que llegue a cualquier equipo así tiene que llegar a trabajar, yo vengo a marcar una historia, un nuevo libro y siento que si yo tomé esta decisión de estar acá es porque me siento y vi el equipo y creo que el equipo puede estar mucho más arriba, es lo que creo yo. Cabe señalar que Jaime García y su cuerpo técnico estarán habilitados para debutar este fin de semana en el Elías y Figueroa Brander de Valparaíso ante Deportes Santo Fagasta. Fue el propio estratega nacional que comentó sus expectativas en esta nueva aventura futbolística. Wander obviamente está pasando un tema donde no tiene que ir, en la posición que tiene que ir y todos queremos lo mejor para Wander. Pero algo ha pasado en estos años, algo pasa siempre. Entonces esa historia hay que cambiarla. ¿Y cómo la cambiamos? Que luchemos arriba. Yo quiero todo, yo estoy en esta institución, así como lo he hecho en todas, me voy a sacar la mierda para poder darle un objetivo claro y que todos sigamos un solo camino y el que no quiera estar en ese camino se tiene que ir, así de simple. La llegada de Jaime García genera expectación en la escuadra de Valparaíso donde se espera un importante respaldo de la hinchada este domingo al mediodía en Playa Ancha.